del colectivero que fue asesinado de siete balazos, ahí lo tienen. César Roldán, un chofer de 43 años muy querido, que recibió al menos siete disparos. Estamos trabajando con Joana Don en vivo desde el velatorio y vamos a hablar con los amigos de él, con los que lo veían todos los días. ¿Cómo te va, Joana? Buen día. Guille, equipo, buena mañana para todos. Así es, estamos trabajando aquí en calle Córdoba, donde está Caramuto, donde lo están velando desde ayer al chofer de colectivo César Roldán, de 43 años, que casualmente no le tocaba trabajar este sábado, pero lo cambió porque el domingo tenía un compromiso familiar. Tenía la comunión de su hijo de nueve años, quería asistir. Cambió el turno el sábado por la tarde y a las cuatro de la tarde, lamentablemente, se encontró con este hecho insólito, en donde solamente para dejar un mensaje en un hecho de terrorismo, que es lo que, palabras que ha utilizado Fiscalía, para generar temor es que directamente fueron, balearon el colectivo con más de diez personas a bordo. Él se llevó la peor parte, falleció en el acto. Y, por supuesto, hoy está toda la empresa y toda la sociedad conmocionada acompañando en este momento. Estamos con Carlos, quien es uno de los choferes de Rosario Bus, otra de las empresas de aquí de la ciudad. La otra es Movi, para la cual trabajaba César. Y, por supuesto, acompañando a César, ¿cómo se sienten principalmente en este momento? Y, bueno, la verdad que estamos todos muy, muy tristes, muy mal, por esto que pasó, sabiendo que un compañero, aunque no somos la misma empresa, no tiene nada que ver, somos todos compañeros en transporte. Y, bueno, con la mujer, con la criatura que él dejó, la familia, estamos muy angustiados y sabemos que esto nos puede pasar a cualquiera. Y, bueno, es algo muy, muy difícil de entender. Carlos, le habla Guillermo Andino. Sí. Quería hacer referencia a eso. Hola, Guillermo. ¿Cómo le va? ¿Cualquiera de ustedes, todos los días, cuando sale a laburar, cree que puede ser emboscado, como le pasó a César? ¿Todos pueden perder la vida en Rosario? Y sí, 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 todos, todo. Esto, un ejemplo, esto fue algo muy, muy grave, que ya sabemos que en cualquier momento iba a pasar, por la situación que estamos viviendo todo en Rosario. Y, bueno, y vos no sabés si volver a tu casa. Estoy hablando con vos y estoy temblando, mirá, porque uno tiene mujer, hijo, nieto, tenemos una familia, todo atrás, como todos los compañeros nuestros. Y, bueno, y no sabés si volver a tu casa. Y al margen de que te peguen un tiro, últimamente están pasando muchas cosas, como te pueden pegar una puñalada, te pueden cortar un dedo, te tiran un piedrazo que es continuo. Si vos, uno pregunta a las empresas de transporte cuántos vidrios cambian por día, te pueden llegar a informar. César, que... Pero es una locura... Perdón, entiendo que... ...esta cosa que está pasando. Hoy se van a juntar con funcionarios del Ministerio de Seguridad, pero quería preguntarte, porque entiendo que van a tratar de recortar las horas que no son rentables, como los turnos de la noche. ¿Esto pasa solo de noche o es todo el día? No, esto pasó a las 4 de la tarde. Esto puede pasar en cualquier momento, a la mañana, a la tarde. Te digo más, lo que trabajan de noche, piden trabajar de noche porque es más tranquilo el tránsito, no hay tanta gente en la calle, ¿viste? Porque nosotros estamos sufriendo ataques así también de gente que se enoja, imagínate que hay muchos autos, muchas motos, se te cruzan, viene uno y se te baja y te rompe un espejo, te patea la puerta, o porque vos no le paraste en esa esquina, porque no hay parada, te corre y te agarra en la otra cuadra. Es una cosa que sufrimos todos los días, que nosotros lo sabemos a todas. Te podemos contar historias de todos los días. A veces uno llega a la casa y te pone a hablar. ¿Usted conoce el chofer que cambió el turno con César? Porque debe estar muy asustado, porque era para él el ataque, fue una emboscada para el primero que cayera de la línea 116. ¿Usted qué cree? Yo creo que fue para cualquiera, le podía haber pasado a cualquiera, me parece a mí. Para mí le podía haber pasado a cualquiera. Lo conozco muy poco a este muchacho, porque a veces ha subido al colectivo, cuando subimos vamos a hacer relevo, uno sube a una línea, a la otra, nos conocemos. Él trabajó un tiempo también con un hijo mío, que ya no está en la empresa móvil, por también X motivo, y bueno, motivos también que ha sufrido accidentes o choques en la calle, y mi propio hijo no quiso trabajar más en la empresa. Claro, pero Carlos, ¿sabe qué se me ocurre pensar? Que el que le cambió el turno podría decir, yo podría ser el que estaría siendo velado. Está muerto, sí. O sea, es escalofriante, ¿no? Porque fue el destino que quisieran cambiar. Hace unos años pasó en la matanza con eso. También cambió el turno, lo mataron pensando que era... Sí, sí, porque la gente en la móvil hacen guardia. Un ejemplo, en el galpón tienen 10 choferes, hacen guardia. Si uno manda el parte enfermo o X motivo, no viene a trabajar, ahí nomás sale ese chofer a cubrirlo, para que no falte el servicio, ¿viste? Entonces, eso es lo que pudo haber pasado. Carlos, perdóneme, ¿hay algún chofer que se llame Valentín o Valencia en ese recorrido, de esa línea? O la nota que dejaron. No, 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 no conozco, no, no conozco, ¿viste? Yo hago otras líneas de norte a sur, de Villa Honoreal, de Cruzotor Rosario a Baigoria, pero esa línea no la conozco. Somos compañeros todos, pero bueno, realmente yo estoy en la otra empresa, capaz que hay gente acá, choferes, que bueno, todavía no han venido algunos, que podía dar algún comentario mejor que el mío, ¿viste? Porque sean más compañeros, lo conocían más. Igualmente lo que dice Javi es relación a la nota, ¿no? La nota que sabemos que fue una nota mafiosa, que no tiene que ver, y nada que ver, lo ha aclarado la familia también, y lo han dicho las autoridades, que no hay ningún tipo de investigación que vincule a César con la nota mafiosa que se ha dejado. Se sabe que es una disputa territorial narco, de gente que ya está presa, y que incluso siguen mandando mensajes desde la cárcel. Por eso se lo vincula con situaciones que lamentablemente ya han sucedido en Rosario, como el asesinato de Jimmy Altamirano, como el que lo mataron en la frente de la cancha de Newbell para dejar un mensaje. Recordemos también el caso de Claudia y Virginia, las bailarinas, que fueron asesinadas simplemente para dejar un mensaje. Y lamentablemente podemos pensar que esto se trata de, que podía sucederla cualquiera, como vos decías, Carlos. Y sí, y un ejemplo, ponele que hoy el colectivo a las cero horas, ponele un ejemplo, yo no soy del gremio, yo soy empleado más suba a manejar, no soy delegado, nada, solamente hago mi comentario. Póngale que hoy a las cero horas levante el paro, un ejemplo, o mañana. ¿Vos creés que la policía, que el gobierno de la provincia de Santa Fe, alguien haga algo? Yo no lo creo. Hoy todavía no, Carlos. No lo creo. ¿Cómo? Hoy todavía no, estamos en un proceso de transición en donde se dice, se va a actuar con mucha más rigurosidad a partir del cambio de autoridad, de la llegada de Puyán, no lo sé. No, no, está bien, pero yo no te hablo de los que van a venir, te hablo de lo que ya está, porque esto no surge ahora. Esto hace años lo que he tenido una inseguridad en Rosario. No puede ser que yo... ¿Y usted por qué cree que se llegó a esto, Carlos? ¿Usted por qué cree que se llegó a esto? A que le peguen siete tiros, algunos por la espalda, a un pibe como César Roldán que no tenía nada que ver. ¿Por qué se llegó a esto? Sí, viste, puede ser algo político, puede ser algo sobre los narcos, viste, mucho no te puedo comentar, porque, ya te digo, es todo lo que está pasando acá en Rosario, que yo me levanto y lo primero que quiero miro el noticiero y escucho todo lo mismo. Claro, Carlos, pero vos... Es lo mismo, pero no... Carlos, vos salís de tu casa todos los días para trabajar, para hacer algo de bien. Imagino que a vos te tiene que haber cambiado la cabeza, a tu familia, a tu mujer, ¿qué te dice cuando salís a trabajar y sabe que podés no volver como si fueras un policía? Y sí, 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 y te dice, y fíjate, no te pongas nervioso, yo no discuto con nadie, porque hoy en día cualquiera te hace algo y eso es lo que pasa. Las discusiones pasan todos los días por estos mismos agentes que están en la calle, que están o limpiando vidrio o los trapitos, esos suben, no quieren pagar un boleto y andan a veces con un cuchillo, con una mochila, eso pasa, siempre pasa. Carlos, lo que pasa es que es verdad, eso que padecen ustedes acá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados del país, en realidad, tienen que lidiar con eso y a veces apretar los dientes y seguir para adelante, pero digo, esto es gravísimo lo que ha pasado, porque no a cualquiera le disparan 12, 13 veces, 10 veces de frente al parabrisas y un chofer de colectivo, no estamos hablando de, no sé, de mafiosos, estamos hablando de chofer de colectivo, ¿me entiendes lo que voy? Mafiosos son los otros. Yo diría que esta gente que dejó el cartel, ¿por qué no se la agarra con el que realmente tiene problemas? Que se la agarra con la gente que trabaja ahora. Se la agarra con el que tiene problemas. Porque quieren infundir miedo, Carlos. O sea, el mensaje es a las autoridades, a la otra banda de narcos, o sea, podemos seguir matando gente donde querramos. Esto pasó sábado a la tarde, no fue en horario marginal. Esto fue a la tarde. Sí, sí, sí. Y puede ocurrir al mediodía, a la madrugada, o sea, la demostración es si yo hago una ráfaga de tiro en un colegio donde están los jueces, bien puedo matar un colectivero y decir, hago lo que se me canta. Ese es el problema y con eso es lo que hay que terminar, con lo que hay que lidiar. Claro, porque saben que la policía o que los jueces, los jueces o los abogados no hacen nada. Los jueces, los abogados no hacen nada. Por eso es grande esto, es hablar y hacer que hablan en un vacío porque nadie hace nada. Nadie hace nada. Un ejemplo, vos acá agarraste una riva de colectivo que le robó a una mujer o le pegó a una mujer y te meten preso, vos te hacen fichar los dedos a la policía y al tipo y al tipo lo larga. Entonces, a veces dice, es culpa del chofer, no se quiere meter. Y sí, ¿para qué te vas a meter? Pero Carlos, a ver, supongamos que a vos te pasa que se te sube un, no sé, un delincuente, narco, lo que sea, y entra a robar a los pasajeros. ¿Vos te metés? Porque si te metés te pueden matar. ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Bueno, pero es según la situación, es según la situación, según la situación que se ve en el momento. Si te podés meter, te metés y si no tenés que llamar, lo que te dice la empresa que llamé a la policía, ¿viste? Y mientras estás llamando te pegan un tiro. A veces, es según, claro, bueno, pero es según lo que uno, cómo se ve ese momento. A veces uno está cansado de todas estas cosas y bueno, porque por ahí uno también te dicen, che, pero ojo, ojo con lo que vas a hacer en la televisión, ojo con lo que hablás. Y yo no tengo, yo tengo 61 años, ¿qué voy a perder? Tengo que decir lo que es, ¿me entendés? Sí. No, no, no me importa a mí. Yo tendiendo, Carlos, pero el mensaje que estás dando es, yo ya estoy jugado, pero vos sos joven, tenés 61 años y tenés todo el derecho a trabajar con libertad y no pensar que te van a matar. O sea, el problema es que todos, todos, hemos naturalizado el hecho de salir de casa y pensar que nos pueden robar. Y eso es lo que hay que cambiar. Sí. Sí, sí, claro que hay que cambiar, pero ¿quién lo cambia? Ojalá que venga alguien y que lo cambie, porque esto no da más. No puede ser que vos no puedas guardar el auto en tu casa porque viene uno y te pega un tiro y te roba el auto. Eso pasa en todos lados, ¿no es cierto? Pero también era en lugares más lejos, Buenos Aires al principio, pero allá se corrió todo acá, eso. No, y además Carlos, lo termina pagando, entre comillas, la gente, ¿por qué? Porque ustedes tienen todo el derecho de decir, tenemos bronca, paramos, basta de que nos maten. O sea, ustedes están de paro ahora hasta el mediodía, lo van a continuar toda la jornada, también esto a nivel informativo, digo, ¿qué se le dice al Rosarino? Claro. Yo le digo al Rosarino, ¿sabés qué le digo al Rosarino? Que hoy, hoy no tendría que haber trabajado nadie, ni el domingo, ni el lunes. Tendrían que ir todo el Rosarino, porque no lo tiene solamente el problema el coletivero, lo tiene el taxista, el resmicero, los chicos que van a la escuela, el padre, la madre, todo tiene el problema acá en Rosario. Entonces, todo Rosario tiene que haber parado, pero...